¿Quieren babies o así están bien? Decimos al mismo tiempo. Una, dos, tres. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy les traemos nuestra tradición anual, que es preguntas y respuestas. Desde que comenzamos nuestro canal, esta es la tercera ¿ves que lo hacemos? Es la tercera edición de preguntas y respuestas. Cada año. Ajá, cada año lo hacemos. Hayato el año pasado preparó todo y hasta hizo un Excel, donde fue organizando las preguntas y este año a mí me tocó organizarlas y yo no hice ningún Excel. Yo solamente las guardé en mi celular. Así que vamos a ir viendo las preguntas más interesantes que nos fueron haciendo por Instagram. Las vamos a contestar juntos, pero solamente yo me las sé. Tenemos un poquito de todo. Hay preguntas serias, hay preguntas divertidas. ¿Por qué quieres empezar? ¿Divertido o serio? No sé, como quieras. ¿Como yo quiera? Bueno. ¿Manejas? Manejas. Ok, yo manejo. ¿Alguna vez sintieron celos uno del otro o siempre fueron una pareja sana y estable? Yo creo que Tania. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Tú nunca te has puesto celoso de mí? ¿Nunca te he puesto celoso de que algún hombre o algo? ¿Nunca te has puesto celoso de mi crush? ¿Ni nada? Creo que no. Seguramente me pongo celosa de una mujer rubia de cuatro patas que siempre anda contigo la prim. Sí, Tania siempre, todos los días. Pobrecita. Ay, no, tampoco. Pobrecita. No, la verdad es que no somos celosos. Ni yo soy celosa de Hayato, nunca lo he celado, ni él a mí. Porque nos cuidamos y nos respetamos. Creo que es por eso. ¿Cuál es el lenguaje del amor de cada uno? El mío es palabras de afirmación. Siempre le estoy diciendo te quiero, me gustas, estás guapo. Ok. Yo creo que siempre hago como acción. Ajá. Actos de servicio se llama el tuyo. Sí. Pero creo que los hombres hacen así y las mujeres siempre como ¿Hablando? Dicen así, amor, palabra. No sé. A lo mejor. Pero hay hombres que también les gusta mucho el tacto. Ah, aquí sí. Ajá. Tal vez sí. Sobre todo en México. Pero en Asia, en Japón creo que no. En Corea sí. Ah, sí. Creo que en... Sí, Corea y aquí en México son iguales. Son parecidos. Parecidos, sí. Es verdad. En Japón creo que no. Pero me gusta que hagas actos de servicio. Es muy lindo. ¿Cuál es la película favorita de ambos y cuál es el k-drama favorito de ambos? Ay, no. Ambos. De los dos. De los dos sí tenemos película. Sí, sí, sí. Película yo creo que es... ¿Qué? ¿Begin Again? Sí. Sí. Nos gusta mucho. De hecho, esa película, cuando éramos novios en Corea, yo quería irla a ver a un cine que había. Era como un cine chiquito y estuve insistiendo e insistiendo porque Hayato no quería ir a ver una película americana. Había visto muy poquitas películas americanas en ese entonces y le encantó. Acá es como café, cine café. Ajá, era un cine café, sí. Y hay una habitación, hay una televisión muy chiquita y tenemos como audífono, así, entonces todo muy silencio. Entonces, siempre me gustó mucho, sí. Sí, es una muy buena película aparte. Sí, sí, sí. Pero es no favorito. Ay, a mí sí me gustó mucho. Es no favorito, pero últimamente es como 25, 21, ¿no? Ay, es verdad. Ajá, 25, 21. Sí, 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 lloramos mucho juntos. Como el que más disfrutamos juntos, de que nos emocionamos con las escenas y todo. Ajá. Ajá, qué bonito es ese drama. Y muy genial. Ajá. Como Crash Landing Onju, Itaewon Class. Sí, también. Startup. Ajá, Startup, lo disfrutamos un montón. Ajá. El favorito, favorito. Es creo que 25, 21. Es verdad, tienes razón. Sí, le gana del package. Ésta lo preguntaron mucho y es ¿por qué Hayato no habla mucho en su idioma natal? Siempre nos lo están preguntando, pero amigos, si Hayato habla japonés, ¿quién traduce los videos? Ahora en mi vida, no uso mi lengua natal. Bueno, también. Sí, porque no hay japoneses. Entonces, esta situación me hizo afín. Pero en Japón, en Japón, sí, yo hablo japonés con mis amigos y mi familia. Sí, yo puedo hablar japonés. Pero ellos preguntan de los videos. Los videos, porque yo creo que yo hablo en japonés y después Tania, muy difícil para traducir. Por eso siempre se esfuerza en hablar español en los videos. La verdad se agradece mucho porque toma muchísimo tiempo estar traduciendo todos los videos. Por eso normalmente habla coreano o español en los videos. Es por pura practicidad. Adoptarían otro perrito en algún momento para ampliar su familia o la señorita Prim es la única. Señorita Prim. La señorita Prim. Es una señorita. Mucha señora. Prim es una señorita. Mucha abuelita. La abuelita Prim. De momento solo va a ser Prim, porque la verdad es que Prim es una perrita muy celosa. Tenemos una tía que tiene un perrito chihuahua que se llama Max y no saben cómo se pone la gorda de celosa cuando él va de visita a casa de mis papás. Ella es muy, muy celosa. Entonces yo siento que se pondría muy triste si llega otro perrito. Ella sentiría que le robaron su lugar porque ella es la bebé de la casa. Entonces de momento no. Pero tal vez más adelante. Sí, más adelante. Sabemos que Tania tiene hermanos. ¿Hayato tiene hermanos? Sí. Yo tengo hermana. Sí. Bueno, bueno. Tiene una hermana. Tiene una hermana. Sí, sí. La cuñe. Esto la verdad es que nunca le hemos contestado en ningún video y me interesa mucho. Y dice ¿Han hecho el test del MBTI? Si es así, ¿cuál es su personalidad? ¿Era el de entertainment? Sí. No, era E. Ah, en inglés. No sé. E-N-S-B. Vamos a buscarlo. No sé. Eres E-S-F-P. E-S-F-P. Y yo soy... El mío es I-N-F-P. Yo soy introvertida. Hayato es extrovertido. Pero yo creo que es... Hay un poquito de error. Porque si yo... Hayato normalmente eres E-S-F-P. Hayato normalmente eres E-S-F-P. Normalmente. Sí, sí. ¿Tal vez? Pero no todos los días. Pues no todos los días, pero la mayor parte del tiempo que convives con la gente. Hay días que quieres estar solito, pero normalmente eres extrovertido. Sí, Hayato. Amigos, es que yo siento que Hayato como es japonés, luego muchas personas creen que es como bien serio y que nunca habla. Hayato habla hasta por los codos, se hace amigo de todos. Siempre está feliz, sonriendo. Es muy simpático, ¿sí? Entonces, él es extrovertido y yo soy súper introvertida. Yo soy la que soy la calladita, la que casi no habla. Yo soy muy introvertida. A mí me da mucha pena conocer gente nueva. La mayoría sí. Y extrañamente, yo soy la que es youtuber. ¿Cuál será su próximo destino? De viaje. Ah, de viaje. ¿Decimos al mismo tiempo? Europa. Ah, muy bien, muy bien. Sí, nos gustaría ir a Europa. Sí, a Italia sobre todo. Sí, sí, sí. Ojalá que sí. Changuitos. Pero yo creo que año pasado también dijimos Italia. ¿Dijimos Italia, no? ¿Y no fuimos a Italia? No. Ay, tenemos que ir a Italia. Yo siempre quiero ir a Europa porque todavía no. Sí, sí, he ido. Yo sí he ido, pero sin ti. Es que todavía no nos conocíamos. A ver, esto también se repitió mucho y es cómo generan ingresos para poder viajar seguido a Asia. Mucha gente nos pregunta que sí, trabajamos. Obviamente, trabajamos. Cada uno tiene su trabajo por separado y aparte hacemos este canal como hobby. Es como un hobby, lo hacemos juntos. Entonces, ahorramos y así podemos viajar. Vamos mucho a Japón porque pues la familia de Hayato está en Japón. Normalmente nos quedamos en casa de los suegros, entonces es más económico. Y yo creo que como vida normal no usamos mucho dinero. Ah, también. Yo siempre hago comida japonesa o tal vez coreana. Sí, también salimos normalmente a comer fuera una o dos veces a la semana máximo, máximo dos veces. Entonces, por eso no gastamos mucho, pasamos mucho tiempo en casa, vemos muchos dramas en casa. Entonces, cuando normalmente gastamos dinero es cuando viajamos. Sí. Entonces, por eso no tenemos como muchos gastos en nuestro día a día. Día a día, sí. Cuando salimos, no empleo, no empleo. Una vez, poco, poco, poco. La casa deuda es que el dinero es algo así. Aparte no somos mucho de comprarnos ropa o de andar de que gastando mucho ni comer chucheras en la calle. Entonces, es como que la verdad gastamos poco, creo. Pero cada persona como lo quieres de gustar, hablar, algo como ropa o comida está bien. pero para nosotros es como viajar cada quien lo que le guste, cada quien en lo que le guste gastar su dinero todo está bien, todo es válido ¿Quiénes son sus crushes? Kim Soo Hyun ahora yo no tengo claro que sí, Mina de Twice no ¿en serio? sí, está bien, pero no crush yo pero no no eres idol no eres idol ¿soy youtuber? no yo soy su crush siguiente pregunta eso también se repitió un montón y es ¿se pelean? claro que sí sí todas las parejas se pelean yo no sé por qué la gente cuando ve los videos y si nos ven felices creen que estamos felices todo el tiempo y que nunca peleamos pero todas las parejas pelean todas entonces nosotros no somos la excepción porque otra persona y otra persona entonces sí pero normalmente es normal hablamos mucho si nos peleamos o algo lo hablamos y lo resolvemos pero pues sí claro que sí nadie es la excepción si nos peleamos ¿quién se despierta de mejor humor en las mañanas? creo que yo sí 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 Hayato siempre tiene mucha energía en la mañana entonces él es el que hace el cafecito normalmente ¿cuál es su pasatiempo favorito en pareja? pasatiempo ok sí yo creo que ver dramas en la noche antes de dormir sí ajá y Hayato esta también la han preguntado varias veces ¿por qué Hayato no siguió haciendo videos tocando el piano si toca muy bonito? ah ok ¿por qué no tengo piano ahora? nada más su piano está en Japón sí por eso está en casa de los suegros ahí se quedó sí y la verdad es que hemos intentado traernoslo pero resulta que el piano de Hayato tiene una batería de litio sí porque electrónico ajá y no dejan subir la batería de litio al avión y muy pesado aparte está bien pesado sí de verdad está bien pesado yo ni siquiera lo puedo levantar ajá porque es un piano no es un teclado es un piano ajá entonces simplemente es porque no tiene su piano pero en el momento que consigamos un piano aquí o consigamos traernos ese piano van a regresar yo creo en los videos ¿quién estuvo interesado primero y cómo lo noto? yo ya tengo todo el story time en mi canal de youtube de cómo nos conocimos y de cómo este japonés me conquistó porque él me conquistó a mí pero creo que nunca les he contado la primera vez que yo dije ay es que está bien guapo y es bien bueno vivíamos juntos éramos roomies e íbamos subiendo unas escaleras porque la casa donde vivíamos era como una colinita y teníamos que subir unas escaleras y me acuerdo muy bien que venía una señora con una carriola jayato ya ni se ha de acordar pero venía una señora cargando una carriola con su bebé y jayato me dijo tania por favor espérame que voy a ayudarle a la señora con la carriola jayato fue y le ayudó a la señora con la carriola y yo lo vi y dije es como un ángel sí y la verdad ahí fue como el primer momento que hayas todo lo vi con otros ojos que dije ay oye no está tan mal el japonés ese fue el primer momento felicidades qué bueno cuántos años tienen juntos siete tenemos siete acabamos de cumplir siete años en febrero ajá tienen algún apodo el uno al otro o solo se llaman por sus nombres yo le digo a jayato jayatito creo que esta pregunta la contestamos en el vídeo de preguntas y respuestas anterior creo que sí pero yo te digo a ti jayatito o esposo o tambien saito saito tambien su apellido es saito entonces tambien le digo saito y tu como me dices a mi tania hayato tiene un monton de nicknames para mi un monton todos los dias me inventa uno nuevo pero no les vamos a decir porque me dan vergüenza todos todas las mañanas y ya sale nuevo nuevo nombre ay no si de verdad todos los dias hasta la pobre primbia tiene un monton de juegos por parte de hayato pero nuestro favorito de la prima es el gorchan y ya ahora gorchan ahora le dice gorchan porque es gorda chan gorchan pero tambien a mi me tiene un monton ese tipo el gorchan pero no los vamos a decir porque me dan vergüenza next hacen ejercicio juntos o cada uno va por separado yo estoy muy emocionada por esta pregunta porque amigos 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 que creen comenzamos a ir al gimnasio hayato me convencio yo no se como lo hizo y ahora vamos al gym juntos vamos unas tres veces a la semana y hacemos ejercicio cada quien hace como que sus ejercicios pero vamos juntos al gimnasio entonces hacemos juntos antes los habíamos separado cada quien en casa pero ahora empezamos a ir juntos al gimnasio y es muy divertido y al gimnasio al que vamos no huele feo asi que estoy feliz si y la ultima pregunta que se repitio demasiado en este preguntas y respuestas y en cualquier preguntas y respuestas que hagamos siempre y es quieren babies o asi estan bien update un año despues la misma pregunta yo creo que de momento estamos bien si la verdad no queremos presionarnos mucho con el tema de los bebés porque no sentimos que estemos listos para ser papás sobre todo yo no siento que esté lista para cuidar a un ser humano apenas puedo con las plantitas y con prim entonces de momento estamos bien sin hijos no sabemos que va a pasar no sabemos si mas adelante a lo mejor si a lo mejor no todavía no sabemos pero de momento no bebes lo siento para los que estan esperando una tanita o un jayate que son muchos si les gusto el video por favor no olviden regalaros un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aqui abajito y si tienen mas preguntas dejenlas aqui abajo y vamos a intentar responderlas en los comentarios nos vemos en el siguiente video adios